Quise volar A la cima del pecado Y te encontré llorando y sin abrigo Tenías en tus manos el sueldo del domingo Y te invité a tomar unos tequilas Quería saber un poco más de tu vida Y al quinto trago y sin estar ya cohibido Te propuse hacer el amor conmigo Dame de la madrugada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesa Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Muchos aseguran Que este amor te vuelve loco Que te enamoran Y te pierdes poco a poco Les aseguro se han quedado cortos Por ella daría mi vida Y moriré mi vida Y morirme poco a poco Y morirme poco a poco Amade la madrugada Que un beso no te sabe a nada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesa Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey, tu rey de sueldo y de ocasión Hazme sentir que soy tu rey de sueldo y de ocasión